No te esperaba Pero llegaste con tu hermosa mirada De mi besas con tu dulce amor Me salvaste, me engañaste con tu vino amor Que pertenezco, soy tan tuyo amor He aprendido todo contigo Llévame que soy sweet girl Bésame que soy sweet girl Las manos son tuyas Te vuelo y sé que yo te gusto Come on, baby De mi besas con tu dulce amor Me salvaste con tu dulce amor